A los latinos nos mueve la música. Cada ritmo tiene su saborcito diferente, como DirecTV Más, que tiene algo para cada uno de nosotros. Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de DirecTV Más, con paquetes que comienzan desde sólo $29.99 al mes por 12 meses. DirecTV Más te ofrece acceso a más de 55 canales en español, películas, novelas, programación infantil y deportes de nuestros países. Descubre todo lo nuevo que tiene para ti. DirecTV Más.